Pico, loco, te van tirando la perra, vaya loco, te la voy a cantar doy una vez cuéro, 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 cuéro no, 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 no ¡Casi le pone con la merra! pero esto qué es casi muerto, esto es que no vamos en el mundo, loco si no le tenéis unos finales que están xífarras ¿no te escucha que no hay una vaina al mundo en la cabeza? yo no sé, de ti, de ti. he ido y pa alante. ya lo vi, ahora no voy a cantar esa canción el bien, ya voy a cantar esta vaina ahora. alabare1 alabare a mi señor Solo andas discutiendo los lunes y el martes quieres pelear Todo el tiempo guerreando y no ves que yo te amo de verdad